Porque si las ponís un lote junto, tú eres majo, bueno. Maldito. No, tú, buena la mocha, bueno. Oye, bueno, te ayuno con guitarra, bueno. Cuando saltaste ahí, padre. Denso, denso. Denso. Yo vine aquí, Jorge. Te voy a dar vueltas, ¿no? Sí, bueno. Te voy a dar vueltas. Yo vine aquí, Jorge. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete y activa la campanita!